...de parte del gobierno nacional, ¿qué rol juegan Roberto Perdía o Vaca Narvaja en esos lugares? Buenas noches, Alfredo. Hay de todo un poco, pero creo que el gobierno ha entrado en una etapa de convertirse en un gobierno... ...o es un gobierno en estado líquido. Ha destruido el principio de autoridad. La figura presidencial se ha convertido en inexistente. No hay una referencia institucional que tenga capacidad de ordenar el país. Y creo que lamentablemente tiende a agravarse, porque a la medida que se profundicen causas vinculadas a la pobreza... ...a la desocupación, a la inestabilidad, a la inflación, que ya va a trepar los tres dígitos, va a agravar esta situación. Y el gobierno, como dije recién, no tiene capacidad. Es como si estallara geográficamente en distintos puntos del país. En el sur con los mapuches, los colegios con la cámpora. En la industria, con lo que está pasando en las cuatro industrias más importantes fabricantes de neumáticos. Con el dólar masa que se le dispara por el aire cuando convoca y cuando quiere hacer algo. Es decir que creo que estamos entrando en una etapa, faltando tanto tiempo de gobierno... ...a donde se disuelve definitivamente la autoridad presidencial y tienen que hacer un esfuerzo para recomponerla. De lo contrario vamos a pasar tiempos muy difíciles. Ahora yo me pregunto cuánto influye la interna del gobierno en todos estos conflictos. Porque si uno analiza cada uno de ellos de manera individual, no todos responden a la misma lógica... ...ni a los mismos intereses, ni afectan de la misma manera a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner o a Sergio Massa. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto influye la interna del gobierno otra vez en este clima creciente de conflictividad? La interna del gobierno, si es para mí, en mi modesta opinión, no solo influye, sino que nunca concluyó. Esto comenzó con la construcción del gobierno, con la llegada al gobierno, con la pandemia del gobierno, todo el tiempo. La interna del gobierno es el resultado de un gobierno loteado, que fue por el poder, no fue por un modelo de país para salir adelante. Y si lo tuvo en algún momento, era absolutamente el del canal volver, el de un pasado imposible de reconstruir. Entonces creo que eso se agrava cada día más, unos bajan el perfil, los suben otros. Han hecho referencia ustedes al Ministro de Seguridad. Se fue premiado a los Estados Unidos con los 48 que viajaron con el Presidente. Nosotros acá, hasta Rodrigo también, hemos pedido interpelación, le hemos pedido que vaya a la Comisión. La Comisión Bicameral de Seguridad no han ido nunca, nunca se ha constituido. Pero, entonces, el problema es que nosotros queremos atender un tema de los síntomas malos que tiene el gobierno y nos atropellan 20 síntomas juntos. Ordenarlo es lo difícil. Por eso digo que es un gobierno en estado líquido, porque no está en condiciones de ordenar las prioridades que tiene que atender en el país. Las provincias de la Patagonia, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo es lo más grave de todo, que es naturalizando una forma de violencia que, además, los autores que la llevan adelante ya lleva mucho tiempo, mucho tiempo, no es novedoso, y que, además, está cargada de ideología, no es de comunidad originaria. Entonces, el gobierno lo ha naturalizado de tal manera que cree que esto es un problema que está en la provincia y le mando dos o tres gendarmes. Y esa naturalización de la violencia es peligrosa, porque como está en el sur del país y no está cerca del gran Buenos Aires, es como que ahí pudiese alguien plantearse por cansancio, hacer abandonar habitantes que se vayan por temor, y ahí generar una suerte de estatus de hecho donde viven protegidos por la violencia. ¿Qué carajo hace el Ministro de Seguridad, perdónenme la expresión, de la Nación, hablando desde acá, si hace ocho meses? Ya esto comenzó en la época del gobierno anterior y se actuó fuertemente. Le ocurrió al expresidente Macri en esa zona, recuerden ustedes, cuando casi le voltearon la camioneta. Entonces, Ministro, tiene que subirse un avión, irse, quédese allá, acá no hace falta. Acá lo que ha hecho es querer cuidar a la Presidenta y dijo que era bueno el protocolo probando una pistola a dos centímetros de la cabeza. Tiene que instalarse el gobierno, tiene que tomarlo como que lo que está en juego es parte de una ocupación interna en el propio territorio, porque la violencia genera temor y lo que buscan es ahuyentar a los habitantes. No puede ser que un grupo minúsculo tenga en jaque a la gendarmería, le queme las cosas y que el Estado mire de un costado. Va a tener todo el respaldo del país, del Parlamento. Lo que no pueden hacer es buscarlo. ¿Saben por qué no lo buscan? Porque al gobierno esto les resulta distractivo. Nosotros estamos mirando hacia el sur, mientras que acá sucede lo que sucede y que tiene una gravedad inusitada. Lo primero que hay que tener es un principio de autoridad sólido, que es lo que dije hoy se ha perdido. Y en segundo lugar, esto es una opinión personal. Hay ejemplos en el mundo de lo que ha pasado con gremios de esa dimensión y su influencia no solo en el transporte, en cortes de ruta y en maneras violentas. Bueno, ahí no hay dos opciones. Hay una. O el Estado encuadra o el Estado se resigna. Si el Estado se resigna, no hay más ley. Hacen lo que quieren, no tienen miedo y la impunidad es lo que manda. Y yo creo que lo que está pasando es un síntoma de generalización. Ese es el problema. Es la puerta de esta fábrica. Es la forma de impunidad que ingresan. Es la forma de decir que esto es reclamar un derecho por un empleado. Lo que se muestra es la nueva forma que han descubierto para vivir en la Argentina. Así piensan que pueden llevar el país a las atropelladas, de cualquier manera, sin temor. No piensan ni que van a ir presos ni que nadie lo va a detener. En absoluto. Y que no va a haber ley que los pueda castigar. Seguro. Así que creo que se pone a prueba un gobierno. Y los gobiernos democráticos también se ponen a prueba. Cuando ejercen el principio de autoridad desde el Estado. Este gobierno no lo puede hacer. No tiene autoridad moral. Porque no solo no lo usó, lo deterioró y hoy no tiene ningún poder.